La actriz se ha vuelto popular en TikTok y manda misterioso mensaje a través de uno de sus clips. Tras darte a conocer en nuestra edición impresa 1214 que Marlene Favela de 42 años y su esposo el empresario australiano George Shelley enfrentan una crisis matrimonial y George borrara todas las fotografías de la actriz y la dejara de seguir en sus redes sociales, Marlene se ha vuelto muy popular en TikTok, plataforma donde recientemente compartió un clip que deja entrever que George se fue sin decir adiós. En el video, Favela hace una parodia de la popular serie María de todos los ángeles en la cual menciona que anda dando la prueba de amor por todos lados y luego ni a Dios le dicen. El clip tiene más de 200.000 vistas y los comentarios han sido favorables para la protagonista de Gata Salvaje. Eso pasa por no consumir productos mexicanos, te fijas en hombres de otro país, ellos se lo pierden, tú solo ponte abusada. Eso le pasó, pero le quedó la prueba de amor. Son algunos de los comentarios que han agregado sus seguidores en las últimas horas. Marlene no ha dado declaración alguna de toda la ola de rumores que ha surgido, pero se ha mantenido muy activa en sus perfiles sociales, donde también aprovecha para compartir sus outfits de cuarentena. Gracias por ver el video.